Antes de que se haga la burla, vámonos Vamos a bailar se llama Lo nuevo, nuevo de la suerte sonidera señores Algo que andamos promocionando Vamos a bailar no sé si suena, vámonos Te rayaste hijo me cae Te rayaste bien rayado Vamos a bailar dice Dale la vuelta al pollo Méndigo con la güerita Ahora si te rayaste Ya lo escuchaste lo nuevo, nuevo La suerte sonidera Nada para los chicos Mercurio Todos los princesitas layers Chicos Mercurio Princesitas layers Nunca volverás Y dices que ya te vas Porque no quiero pastel y gelatina Solo te pido un saludo Desde tu cabina Princesitas layers Mari, Vero, Angie Liliana Jenny, Ruz, Brenda Y la intrépida Y la intrépida Yasmín Ahí va para Lidia Y para Paola Y la princesita Jessy Discos Montes Hoy presente Gracias Discos Montes Todos los princesitas layers Mucho gusto Muy buenas noches Mucho gusto Gracias Amores Evo para todos los Mercurio Hoy el barrio chingón Porque amor 100% San Panchito Y las chicas Que quieren su chingolpaso Y dices que ya te vas Y nunca volverás Porque tienes ya Tu amor Que te da mucho más Porque tienes ya Tu amor Que te da mucho más De loco Y esta noche Para 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 el cebolla Como yo te amé Jamás nadie te amará Oye, dice Mándame un saludo Para Diana A mí Y para Chela Y esta noche Para Eric Chivis Karen Toda la legión Toda la legión Tan amigos Regresa pronto Mi vida Que yo te estaré Esperar Porque amor Es de verdad Solo el mío Y nadie más Hoy en mi mente Nació un sueño Que se hizo realidad Una nueva organización Y por eso somos Sonideros de corazón Gracias Desde San Juanito El rey El rey del barrio Ese famoso cepillo El George La legión Tan amigos Disco Celoso Disco celoso Ya no me sale Como antes 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 si tenía voz Antes había voz Ahora puras pepitas Chicos de Amazuri Para todos los chicos Brothers Hoy y siempre Con el sonido Y su chingo El paso Chicos de Amazuri Y esa noche Para el oso Charmin Y todos sus Que, 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 que Cuates Hoy y siempre Y para los padrinos De sonido Pacífico Gracias a los padrinos Y eso nos llevará Los Mercurios Esos Mercurios Nunca duermen Hoy y siempre Con el sonido Princesitas Slayer Niños del Barrio Angelitos Plus Chicos Sensación Ahí va para los Timo Candelas Traviesos de Charma Master Plus Chamacos Solitarios Hermandad Mercado Domingo Arenas Y el loroso Charmin Polifacético Y esta es Tierra Sagrada De Masacancia No Abierto Bueno, vamos ahora Los Frimos Forever Desde San Jerónimo Y para la muchacha Que pidió Las guitarritas locas